y estamos de vuelta en ni locas ni cuerdas. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Ojalá te hayan sorprendido con un lindo detalle. No necesariamente tiene que ser un no necesariamente tiene que ser un regalo eh qué sé yo material ¿No? Puede ser un buen desayuno que te haya hecho tu pareja o qué sé yo un amigo que te llevó tu mangucito temprano al trabajo. Un revisa tu cuenta, revisa tu cuenta. O una ropa interior o que en tu cuenta no sé haya varios ceros porque alguien te depositó. ¿Un amigo? Puede ser. ¿O fuiste tú? O fuiste tú. Oye, si pregunta varias veces hay problemas. Pero tú, güey. Si tú tienes mucho que te que te deposite. Pero bueno, hoy ya está nuestro doctor reactivo, usted ya lo venía escuchando hace un momento, vino a arrojarnos luz en el yo sé que a ti te pasa, pero él continúa con nosotras. Bienvenido, mi doc. Llegó la para. Llegó la para. Llegó la para. Llegó la nada. Llegó la para de verdad. Sí, ya llegó el real, el real. Sí, ya llegó el real. Sí, ya llegó el real, el real. Sí, ya llegó el real. Ese va a poner una cosa grande. Señores, feliz, feliz día del amor y la amistad. ¡Feliz día, Doug! ¡Feliz día, Doug! Él está vestido como un reporteo de deporte. Sí, sí. ¿Cómo así? El de ESPN. Sí, de ESPN. Súper elegante, el doctor. ¿Para hablar de Super Bowl o qué? No, el tema de hoy es no culpes al amor, la culpa no fue del amor. Ay. El tema de hoy. Fue María. Tiene que ver mucho con esa esa ese ese pensamiento de que eh yo tengo mala suerte en el amor, de que es culpa de que los hombres son así, o que las mujeres son así. Siempre me pasa lo mismo. De ese. Ay, que eh fue que la que la relación no funcionó o que el otro no hizo lo que tenía que hacer. Y o que o que es que yo que yo no creo en el amor. Y entonces toda la culpa se le echa un sentimiento que ni siquiera nosotros podemos controlar. Es decir, tú no controlas, voy a amar a alguien, tú simplemente comienzas a amar a alguien, por cosas que tú decidiste hacer o dejaste entrar. Pero yo he escuchado que la gente dice, tú decides amar. No. O sea, yo he escuchado eso. Pero, espérese. No, no, no. ¿Cuál es el rezo? Pero perdóneme ahí. O sea, amar no es una decisión, Juan Carlos. No. Amar es una emoción y un sentimiento. Pero se supone que ese amor se va a la decisión es dejar la puerta abierta para poder amar. Exacto. Porque es que tú no decides, o sea, tú amas, tú te enamoras. Tú no dices, a partir de mañana voy a amar a esa persona. Como hace la treta tarde. No, eso no porque a la hora es lo que tú dices. Wow. Te amo. Es igual al te quiero. Es decir, son emociones y sentimientos. Los sentimientos no se controlan. Ahora, lo que tú sí controlas es la decisión de dejar la puerta abierta para posiblemente amar. He escuchado, me ha hecho corto circuito lo que usted acaba de decir, porque he escuchado que la pareja se le dice, tú decides amar. La pareja que está casada ya. Claro. Tú decides amar o no a esa persona. Está en ti. Tú no sientes amor. Tienes que. Yo he escuchado eso. No, mira, y por eso yo puse el tema de hoy, tanto por el tema de de la claridad, que siempre lo hemos trabajado mucho, de de cómo eso puede llevarnos a ser más feliz, más satisfecho, más exitoso. Y cuando quise adaptarlo al día de hoy, fue tomando esta esta mentalidad que deberíamos cambiar, de echarle la culpa a la relación, al amor, a la suerte, a a a circunstancias específicas, y no analizar el punto de partida de todo. Lo que deberíamos preguntarnos siempre, ¿Cuál es mi concepto en estos momentos de una relación? Eso es verdad. Ay, porque eso cambia toda la mirada. ¿Cuál es mi concepto de una relación? Si yo no tengo eso claro, cualquier relación puede ser mala, igual que cualquiera puede ser buena. Habló por mil años. Si tú no te preguntas eso y después te pregunta, hay tres preguntas que yo dejé hoy, hay cuatro, pero voy a dejar tres, tres adelante. ¿Cuánto gana? ¿Dónde vives? ¿Y quién? ¿Cómo así? Hay tres preguntas que yo dejé claro en el consejo proactivo de hoy. Primero, ¿Cuál es tu concepto de una relación? Segundo, ¿Qué tú valoras en la relación? Sí. El tiempo que dura, lo que te aporta, o el tipo de relación. Sí. Porque yo he visto gente que se han metido en relaciones simplemente por tener una relación formal, aunque les resten su vida, porque buscaban esa formalidad. O yo busco estabilidad, tiempo. No, no importa, porque esa persona me puede dar tiempo, y tú después analiza cuando termina la relación, ¿Y qué pasó? ¿Porque te dio tiempo? ¿Y eso es lo que tú querías antes? Sí, pero no, no me siento feliz, no fui feliz, no me sumó. Fue tu criterio, no fue el otro que no funcionó. Ay. No fue la relación que no, no fue el amor que no existe, o que tú no tienes suerte, que tu criterio de elección fue malo. Entonces, tú tienes que saber que tú valoras más. Tercero, ¿Cuáles son tus criterios estándares según tu valores, tu meta, y tu vida, pa' tú decidir quién entra y quién no? ¿Por qué que tú le preguntas a la gente, como tiene una relación que te dice, mira, que no está funcionando? Ah, sí, yo siempre le pregunto, yo no le pregunto por qué no está funcionando, yo le pregunto, dime tres cosas por lo que tú le dejaste entrar a tu vida. Tú sabes que la media gente patina, cuando tú le preguntas eso, y te comienzan a decir lo básico, no, muy detallista, pero eso lo hace cualquiera en el enamoramiento, no, que una persona atenta, y que lo vi trabajador, ¿Y qué implica que una persona sea trabajador? Tú vas a poner una persona trabajadora que te dé golpe, es decir, son criterios tan generales, que como cualquiera puede entrar, ¿Cómo sería el resultado de una relación? Cualquiera. Doctor, y eso caso de que no podemos culpar al amor, pero cuando el amor se vuelve, cuando el presente, el actual, está pagando los platos rotos del pasado. Totalmente de acuerdo, ¿Tú sabes por qué? ¿Qué pasa? Porque la cultura, la cultura de, y es un riesgo, es verdad, amar es un riesgo, es decir, abrirme a otro, porque el amor viene después de abrirme, querer, amar, el amor es un sentimiento de desprendimiento en el cual yo quiero el bienestar del otro a pesar de no recibirlo. Repítemelo otra vez que me gustó. El amor es un sentimiento. Ay, espérense, espérense, cámaras y micrófonos, por favor, no. El. Amiga, no te pongan en medio. Por favor. En vivo. Eso es acoso. El amor es un sentimiento puro de desprendimiento en el cual yo quiero el bienestar del otro a un yo no recibirlo. Por eso tú amas al padre, a la madre, al hijo, a un animal. Espíritu Santo. Exacto. Entonces. ¡No lo dicen! ¡Amén! ¡Amén! Entonces, ¿Qué pasa? La gente se primero engañado con el término de amor de pareja, el amor que vendieron el libro, novela y demás, que no es que sea irreal, que no es que sea irreal, pero que no es necesariamente el resultado de amar. Entonces, el concepto que tenemos de la relación y del amor es lo que daña el resultado. ¡Ay, qué lindo! Entonces, tú tienes primero que aclarar, porque eso es individual, cuál es tu concepto de amor y de relación, y desde ahí entonces va a partir tu criterio de elección. ¿Qué es lo que tú esperas de una relación? Porque, por ejemplo, si una persona espera de una relación a alguien que simplemente esté ahí y la apoye, no necesariamente económicamente, sino que esté ahí, que le dé su opinión, que la aplauda, que esté ahí cuando tenga sus lágrimas, que sea sincero siempre, tú puedes encontrar una pareja así. Un amigo. ¡Claro! Un amigo. O inclusive un amigo que haya cierta química y tú puedas entrar a una relación, porque tú estabas muy claro de lo que querías. Si tú lo que quieres es una relación con quien tú formar una familia, ya tú estás claro de qué tú tienes que buscar, tú tienes que ser una gente que tenga criterios de manejo de dinero específico, de cómo criar los hijos. No, y una persona que tenga también ese mismo interés. Entonces, es tu criterio lo que va a ser que valga o valga la pena, no es el amor. Doctor, no, 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 no. Usted dijo algo muy clave, doctor. Cuando usted dice que tú tienes que evaluar muy bien qué es lo que quieres, tú tienes que ver que esta persona esté en la misma página que tú. Claro. Porque ahorita tú quieres una gente que así mismo, que te aplauda tus éxitos, que te acompañe en tu proceso o lo que sea. Claro. Pero este pana o esta pana no está en tu misma página. Claro. ¿Y por qué pasa eso? Porque el criterio que tenemos para dejar abrir, oigan, oigan la ironía de la vida. Cuando la relación estamos adentro y está mal, no hacemos una retroinspección de que tú no me estás sumando, tú no me estás portando, porque tenemos un año juntos. Pero al momento de dejarlo entrar, yo lo dejo entrar porque atento y detallito y porque hubo química. Un millón de gente puede ser atento y detallito y tener química. Antes de controlar. Y sobre todo los primeros meses. Un momento. Un momento. Claro. Antes de continuar, vamos a abrir las líneas para que las personas puedan participar o hacerle preguntas a los dos referentes. Gracias, padre Wilson. Ocho cero nueve tres seis ocho cero nueve cuatro uno. Hola, ¿estás ahí? Sí, buenas. Ajá, sí. El número de fuera, Pamela. Ocho tres 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 seis ocho cero nueve cuatro uno. Tomemos esta llamada, doctor Proactivo. Buenas tardes. ¿Qué hay, mis niños? Adelante. El chipero, mi hermano. Cuente, chipa. 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 Se cayó. Chipa, ¿estás ahí? Se cayó, Chipa. Se fue el chipito. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Aló. Chica. Con lo mismo que dice el doctor. Por ejemplo, ya yo me he casado dos veces y mi última pareja fue una pareja, vamos a decir, muy tormentosa. Entonces, yo dije que yo necesito en otra nueva pareja paz y tranquilidad. O sea, que yo me busqué una pareja que no le guste la calle, una persona que no le guste tanto el trago, que le gusten los tragos sociales, pero no dependa de un trago, una persona que prefiere a pasarse un domingo en pierna o conmigo viendo Netflix en vez de en la calle rututeando, porque yo necesitaba eso, porque ya todo lo de rututear ya lo tuve. Entonces, yo creo que ahí concuerdo con lo que dice el doctor, que es lo que tú quieres. Excelentemente bien, porque usted hizo una evaluación de lo que en un momento no funcionó y ahora lo que usted sí quería en su vida y en base a eso tuvo criterios de elección de a quién dejar entrar y quién no. Por eso se siente bien con la elección, porque está recibiendo lo que usted necesitaba, que usted decidió antes de entrar en relación. Entonces, por eso es tan importante hacer esa evaluación. ¿Pero hay que darse un detrayón primero para levantar los pies después? Lamentablemente, nosotros como ser humano casi siempre tomamos decisiones después de un detrayón primero. Es lamentable, pero es así. Entonces, por eso las tres preguntas, ¿cuál es tu concepto de relación? Porque ahora mismo el concepto de relaciones es muy diferente a lo que había hace diez años. Claro. Hay relaciones que inclusive de la separación de bienes, el tema de no tener muchos compromisos mutuos, sino que cada quien convive, pero yo mantengo mi individualidad casi un ochenta por ciento. Claro. Pero todo depende de... No besamos a ambos, dos, como otra gente. Es lo que decida cada quien. Exacto. Ahora, lo que tú tienes que tener claro es que realmente tú quieres esa relación y que tú necesitas. Entonces, ahí viene la última bomba, que es la última pregunta. Ahí, ahí. Ya. Viene bomba. Primero, tú analizas qué es tu concepto de relación. Segundo, qué es lo que tú vas a valorar más. Si el tiempo, lo que dura, lo que te aporte o el tipo. Tercero, ¿cuáles van a ser los estándares? Y la última pregunta. Estoy yo, o he diseñado yo, o he trabajado yo, mi forma de pensar, ser y actuar, para poder tener ese tipo de relación. Porque miren qué pasa. Nosotros exigimos qué queremos de una relación, pero no hemos, no nos hemos trabajado nosotros patalitos para recibir esa relación. No hemos tenido la, no tenemos la mentalidad adecuada para esa relación. No tenemos la forma de ser y actuar para esa relación. Entonces, después que tú tienes todos los criterios de que tú deseas, tú tienes que preguntar de qué tienes que cambiar tú en tu forma de ser, pensar y actuar para, para entonces poder recibir esa relación. Porque hay mucha gente que exige, pero no cambia. Entonces, ¿qué pasa? Tú no sabes si una, si tu forma de pensar es una de las cosas que está haciendo cultivo de que tú eliges esas relaciones así y de que no funcionen. Entonces, tú tienes que hacer ese cambio en ti para que la relación de verdad funcione. Entonces, tiene que haber esa introspección de que yo de verdad deseo y después preguntarme qué tengo que modificar en mí. Para alcanzar, entonces, ese tipo de relación. ¡Qué lindo! Estoy diciendo todo eso, estoy emocionada. Buenas tardes. Ahora sí, muchachos. ¿Qué hay, mis niños? Ahora sí. Cuente, Chipero. Cuente, Chipero. El Chipero. Óyame, Pamela, una pregunta al doctor. Ajá. Yo soy un hombre que, por ejemplo, estoy soltero ahora mismo, pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy conociendo a una chica, yo quiero que usted me diga qué yo debo hacer, porque tengo mala suerte. Cuando estoy conociendo a una chica, o me pide una recarga a los cinco minutos de conocernos. Me involucra con la curva de los niños. O siempre hay un problema con el que yo no cuadro. Entonces, por eso será que yo vivo soltero todo el tiempo. O es que el mundo ha cambiado con las mujeres. No, quizás aquí lo que tú tienes que preguntarte ahora, Chipero, es que tú quieres en tu vida, tú, tú como persona. Pregúntate qué tú quieres en el amor, en el sexo, en lo económico, en la diversión, experiencia y demás. Después que tú tengas eso claro, colócale al lado qué cualidad debería tener algún ser humano para sumarle a ese tipo de vida que tú deseas. Claro. Esas cualidades te van a dar un perfil. Cuando tú empiezas a chatear con una gente, antes de sentarte a primer café, hazle alguna pregunta de manera sutil que te vayan brindando información sobre esos temas. Y así tú sabes si vale la pena seguir conociendo a esa persona o no. Cuando tú ganas. Nunca se vayan directamente a comenzar a tratar a una gente de que a ver que fluya. De que déjame ver la química, porque son muchas cosas que no controlamos y que pueden venir por feromona, por atracción física, porque simplemente insistió el enamoramiento, algo que normalmente siempre fluye bien. Entonces, después que se va, que tú te das cuenta de la forma de pensar de la gente. A todo el gusto. Y no, y no, y... Feromona es chivirica, Wilson. Tú sabes que las redes han venido también a arrojarte un poco de luz. Síganla en Instagram y chequéla. Si usted ve que ella sube muchas fotos en colmado, bebiendo cerveza y brindando con una amiga, esta se la dedico a fulano. Él ha indicado. O me la brindó fulano, ya usted sabe que ahí hay un problema, esa no es la suya, porque ella lo que quiere que le den cerveza nada más. Una persona, una clienta me dijo una vez, doctor, yo tengo mi selección ya lista, pero es que lo que se me siguen acercando son personas que creen que yo soy chapeadora, y yo le dije, corazón, tú me permites hacer una crítica constructiva, sí. Vamos a ir a tu Instagram. ¡Ay! Lo dice, lo dice, el Instagram habla de ti. Y le digo ahora, mira, mira las fotos, imagínate que eso fuera otra persona que no fuera tú, ¿qué tú pensaras? ¡Wow, doctor! ¡Oh, my God! Entonces, tú no puedes... Señores, qué velo así, ¿verdad? Tú no puedes exigir que se te acerque con... ¿Cuál es la cuenta? No, la confidencialidad siempre va primero. Claro. Siempre, siempre, siempre ropa enseñando el trasero de lado, en todos los espejos de todos los bares. Otico así, potico así. Siempre había juca, siempre había mucha playa, mucho yate. ¡Ay, sí! Nunca había ningún libro leyendo, ni sentado en ninguna familia. Entonces, ese tipo de... No estoy diciendo con eso que esté mal. Yo no estoy diciendo que esté mal tener una red de así. Claro. Pero tú tienes que entender que si ahora el mundo se maneja mucho por redes sociales, muy probable lo que se te acerque es que sea con la persona perciba de esa red. Esa es verdad. A ese trabajo no te lo han dado por eso. Sí, tú subes muchas fotos sacando la lengua y mireando la lengua, haciendo como... No sé, como si fuera una balquilla. Eso no quiere decir que tú no puedas tener un buen criterio de elección cuando se te acerque. Pero lo que ella me preguntó es ¿por qué se me acercan tanto así? Entonces, yo le diría, bueno, ¿qué será? ¿Por qué tú estás llamando eso? A propósito de las marcas, porque también las marcas son así. Las marcas son como las parejas. Ellas se te acercan porque ellas chequean tu Instagram. Hay que brindar a las marcas un contenido variopinto para que ellas no solo vean que tú solo eres mamá. Un abrazo. 809-368-0941. Fue con un pequeño desahogo. Lo voy a poner privado y voy a sacar otro para ver... Va a sacar varios, ¿no? Depende de lo que yo quiero conseguir. Depende del público. Muchos DMs indecentes. No, a ti te mandan... A mí me mandan DMs. Pero por el error. Quieres ser el error de tu vida. Es una indecencia. Es esta reunión que tenemos un negocio para ti. Es una indecencia. Sí. Y entrégate al señor. Pero nunca te han mandado un mira como tú me pones. No, no, no. No, eso sería un error. Lo que pasa es que tú no brindas eso. No, no, no. En tus redes. ¿Dónde es que podemos depositarse? ¿Cuál es lo que fue mi tuyo? Dame la cuenta. Eso sí me manda. ¿Qué tú necesitas? Una adoración. Vidoc, a modo de conclusión. Yo estaba escuchando como que teníamos una línea. A modo de conclusión, Vidoc. Bien, lo primero es que cuando vayamos a analizar si una relación funcionó o no está funcionando, no veamos si el amor existe o no existe, si fue la otra persona solamente, si fue el tipo de relación, si fue de qué país lo estoy buscando, de qué edad tiene. Primero planteense esas cuatro preguntas. ¿Cuál es mi concepto de la relación? ¿Qué es lo que más yo voy a valorar a partir de ahora? Si el tiempo que dure, lo que me aporte o el tipo de relación. ¿Cuáles van a ser los criterios según mis metas, valores y tipo de vida? Y por último, ¿tengo yo la forma de pensar, ser y actuar prudente o necesaria para que esa relación se fomente? Ahí está. Todo está dicho. Si usted quiere más información, vaya a la cuenta de nuestro querido doctor, búsquelo como arroba de ERE Proactivo y su número de teléfono por si queremos hacer una consulta más privada. Atención, Elizabeth. ¿Va el número? 8-29-638-7854. Señora, el doctor está ahí, usted puede llamar y hacer su cita, hacer su consulta. El doctor es muy chévere, hasta en un café lo recibe, porque él es así. Vamos a hablar. Él habla de eso, más privado, ratón, él habla de eso en privado. Nos vamos a una pausa, no se muevan, ya regresamos bien rápido con Ni Locas Ni Cuerdas.